La comisión de... ¿Fue a solicitud del particular? Sí, por supuesto, fue a solicitud del particular. Sí, yo tengo aquí la solicitud y los argumentos que se esgrimían. A solicitud del particular, insisto, no es el único caso u otros casos en ese mismo sentido, sobre todo no perdamos de vista que este desarrollo, su origen es un plan parcial, cuando la legislación todavía permitía este tipo de instrumentos. Cuando se hacía un plan parcial, dentro de los términos de referencia, pues se les ponían varios criterios, uno de ellos era que nos dijeran las etapas de desarrollo y las fechas en que cada una de estas etapas se podría ir considerando. Como son procesos de mediano plazo, en este mediano plazo hay una solicitud del desarrollador diciendo que por diferentes circunstancias, pues las etapas no habían estado siendo desarrolladas conforme a la propuesta original, por cuestiones de mercado, etcétera, y les solicitaron al ayuntamiento, a través de la comisión del implan, que se quitaran estas fechas compromiso, ¿no? Pero insisto, porque venía de un plan parcial. ¿Y a quién le queda en este nuevo acuerdo darle el seguimiento, vigilar el cumplimiento de las obligaciones? Bueno, no lo recuerdo ahorita de memoria, pero pues igual que en todo, cuando se van haciendo las aprobaciones del desarrollo, debió haber quedado ligado las obligaciones de urbanización o de equipamiento a la autorización de las etapas del desarrollo. Pero, ¿esas etapas las da desarrollo? Hay un acuerdo del ayuntamiento, ¿eh? Sí. O sea, la directora de desarrollo no es descargada de ver que se estén cumpliendo las obligaciones por parte del desarrollo. Pues, sí, se necesita, sí, 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 conforme a las etapas que se desarrollan, ya no a las fechas que anteriormente tenían. No, no, pero conforme al cumplimiento de obligaciones. No, conforme a ese desarrollo, se va desarrollando el premio. Yo creo que vamos a tener una revisión de unas mesas y otra es importante también la participación de Chela, porque pues lleva todo el tema también aquí en revisión para poder ver el cumplimiento del desarrollo en el tema de equipamiento educativo, porque está en un desfase bastante considerable. Seguramente, Juan, ahorita no recuerdo que hiciste en memoria, pero cuando hicimos ese análisis de esa solicitud, pues debimos haber solicitado información de cuáles eran los antecedentes de cumplimiento y el plan parcelos, evidentemente, fue realizado en su etapa original por el instituto. Con todo gusto, cuando... Todos nos integramos así. Podríamos hacer esa propuesta de cumplimiento con el instituto, la propuesta de... De las fechas. De las fechas. De las fechas en el cumplimiento. Yo creo que aquí sí es importante, presidente, para ver, y sobre todo, Chela, lo que estábamos acordando es que esto no rebase nueve meses que queda de administración para poder circunscribir a que en esta administración se vea el cumplimiento de estas obligaciones, sobre todo el tema de equipamiento educativo, porque el de las vialidades por criterios puede ser muy controvertido. Al final, el que queda fehaciente es el tema del incumplimiento en la cuestión educativa y poder hacer que no se esté violentando el derecho a una educación para los que viven en esta zona. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias.